Hola. En este video te enseñaré toda la información acerca de la luna en el cuarto creciente de agosto de 2023. La luna en el cuarto creciente de agosto la podremos disfrutar en el cielo el próximo 24 de agosto a las 9 y 58 de la mañana hora internacional. Esta luna se encuentra en la constelación de Scorpio. Y bajo el símbolo lunar de Sagitario. La luna se va a encontrar a 381.005 km de la Tierra. Y a 151.221.944 km del Sol. Si este contenido te ha sido útil, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de todo tipo de calendarios. Te dejo por aquí la explicación de la luna llena de agosto. ¡Gracias por ver la app! ¡Gracias por ver el sentido y no lo dices! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! Gracias por ver el video.